Hola, soy Chatecarot de ANSLD. Bienvenidos a la parte número 2 de este proyecto de Internet Artificial. Vamos hoy a entrenar nuestra neurona. Y sacarle todo el jugo. Pero antes de eso, quiero mostrarles un poquito de qué se puede hacer con ML5. Aquí tengo una pequeña neurona que lo que hace es, en base a mi facial, hace diferentes cosas. Si me pongo pensativo, se pone verde. Si saco la lengua, morado. Y me pongo triste, rosado. La neurona puede aprender un montón de cosas. Y esto, vean dónde estoy. Estoy en el navegador. Esta es una prueba que hizo Google con ML5 y Machine Learning para poder trabajar. Y pueden bajar el código. Va a estar en adquisición porque quieren trabajar. Y está la página oficial de ML5. ¿Qué es ML5? ¿Para qué sirve? ¿Por qué comerlo? ¿Y cómo utilizarlo? ML5 es Machine Learning para poder trabajar. Tenemos un montón de cosas ya incorporadas que son bien amistosas y nos ayudan a hacer las cosas bien rápidas, bien sencillas. Si recuerdan, en el video que hicimos, hemos trabajado ya para preparar todo lo básico. Y nos vamos a agregar nuestro código de ML5 para poder trabajar las diferentes cosas. Si no han visto el video, entren por aquí o por la descripción. Puede estar. Si sufre más que nos encuentran, suscríbanse. Que seamos proyectos de robots, de electrónica y de cosas geniales que les va a gustar mucho a ustedes. Si ya están suscritos, piensen en apoyarnos, compartiendo. Tal vez, viendo si nos se unen a nuestro Patreon. En nuestro Patreon ponemos los videos sin editar y con todas las pendejadas y peyuncadas que me fallo. Pero otra vez le interesa reírse de los montón de loopers que sacamos en los videos. ML5 trae un montón de cosas incorporadas que nos han ayudado a trabajar proyectos. Pero obviamente tenemos que tener en cuenta que ML5 es trabajando dentro de la web. Y usa atrás Tensiflo, que es un lenguaje súper poderoso y potente. Por el cual también podemos utilizarlo si fuera necesario trabajarlo con él. Aquí tenemos un código bien simple de ML5 en el cual creamos un clasificador con ML5, clasificador. Y usamos MobileNet. ¿Qué es eso de MobileNet? MobileNet es una cantidad de fotos o una neurona ya entrenada que aprendió un montón de cosas. MobileNet ya conoce a perros, gatos, humanos, hidrantes, carros. Tal vez no sea tan perfecta para distinguir un Arduino de un Red Bull. Pero sí sabe un montón de cosas ya. A esta neurona le vamos a caer encima con algo, una modificación para poder hacer que entienda un poquito diferente algunas cosas extras que por efecto no sabe. Le decimos después a MobileNet, a clasificador, que esta imagen la mande y cuando encuentre el resultado que lo mande a GetResult y después imprime. Si ven es bien simple, puede hacer diferentes proyectos con ML5. En otro caso vamos a usar ML5 con KNN. Si nos vamos a referencias podemos buscar, nos dice KNN clasificador, que es los K vecinos más cercanos. Y el código que nosotros vamos a ocupar en esta sesión para poder trabajar. Lo dejaré ahí y tengo aquí el código que hicimos la última sesión para empezar a trabajar sobre él y mejorarlo. Lo primero que hay que hacer es incorporar las librerías que vamos a utilizar para este proyecto. Por lo cual yo la voy a dar en la descripción porque la pueden pegar. También está en la hoja de documentación porque la pueden agregar. Esta es la librería de ML5. Con esta librería ya podemos empezar a usar las funciones que tenemos en los ejemplos. Vamos a crear un feature para que encuentre información y lo vamos a crear con el nombre KNN. KNN va a ser nuestro objeto que vamos a llamar para poder utilizarlo. Vamos a irnos a la parte de setup y después de crear la cámara vamos a ingresar nuestro código. Sería KNN igual a ML5 feature extractor. Cargar el modelo de MobileNet y que llame una función. Le voy a cambiar el nombre de la función y le voy a poner modelo list. Voy a crear esta función que le he llamado yo modelo listo. Creamos la función abajo que lo que hace es imprimir en la comunicación. Salvamos y recargará automáticamente la página. Y cuando ya el modelo esté listo va a decir que el modelo ya está listo. Sería bueno también poner esta información aquí en la página para poder ver nosotros si ya el modelo ya está listo o aún tiene algún problema. Vamos a crear otro lugar para poder escribir esa información. Va a texto. En texto vamos a poner el texto que estamos trabajando actualmente. Lo vamos a hacer hasta el final de todos los botones que creamos hace poco. Lo que he puesto el texto al principio va a ser el modelo no listo que está esperando. Cuando supamos que aún no está listo el sistema. Y cuando el sistema ya esté listo, que sería aquí dentro de la función, vamos a cambiar el valor de texto. Al principio dice modelo no listo, esperando. En algún momento el modelo va a estar listo. Ya está cargado. El modelo ya está cargado y ya fue ejecutado. Podemos seguir haciéndole más operaciones. ¿Qué más hay que hacer? Ah no, este está mal aquí el nombre. Aquí sería modelo. Knn no lo hemos creado aún, que también lo tenemos que crear. Porque también vamos a crear la variable modelo. Sino Knn va a ser igual a Ml5 Knn clasificador. Bueno, ya tenemos ahorita cargado el modelo. Ya sabemos que está funcionando tranquilamente. Empecemos lo primero que es entrenar. Debemos entrenar que cada vez que se presione el botón, guarde en la memoria del Knn que ese es un Arduino, que este es un SP, que este es esto o lo otro. Vamos a crear una función para poder entrenar. Esta función que le vamos a llamar a nosotros es entrenar KNN y vamos a recibir un objeto a entrenar, que es lo que vamos a dar a nosotros a entrenar. Lo que vamos a usar es agarrar una foto de la imagen actual y guardarla en KNN. Lo cual vamos a hacer const, para conseguir una foto, imagen es igual a modelo.inferir. Vamos a crear una imagen, que realmente no es una foto, es un montón de números que son importantes para KNN. Esos números, vamos a decir, estos números son un pollo, estos números son un Arduino, estos números son de la mala suerte, estos números son para llamar a eso de vez, etc. Y lo vamos a inferir ¿de dónde? Del modelo, que es con KNN y con la cámara. Y después de eso, vamos a hacer KNN. Añadir un ejemplo, que en este caso es la imagen. ¿Y cómo se va a llamar? ¿Qué es esa imagen? Es un objeto a entrenar. En esta función lo que hace es recibir un objeto, tomar una foto del video, guardar e inferir los números importantes y después agregarlo a KNN. Decirle, mira, esa imagen, esos números importantes que tienes ahorita son un Arduino. Y cada vez que presionar un botón, va a llamar a esta función. Y no, esta función de presionar el botón, ¿dónde está? Aquí arriba. Aquí se acuerda cuando el botón se presionó, decía, presionó el botón tal, ¿verdad? Y no, aquí vamos a poner, entrenar KNN y le vamos a mandar el nombre del botón, para ver cuál se presionó. Lo vamos a salvar y aquí voy a cambiar el mensaje, para que sea más correcto. Entrenando con tal cosa, ¿verdad? Un Arduino o lo que sea ahí. Y no, con eso ya estamos entrenando a nuestras neuronas. Probemos qué hace el código ahorita. He cometido un error en la línea 53. Vamos a ver qué dice. Creo que no va al bar, qué extraño, porque jurado aquí va al bar aquí en el nombre de la función. No, recargando la página. Claro, hay que esperar a que el modelo esté listo. Le damos Arduino y entrenamos al Arduino. Redboard, entrenamos un Redboard. Necesitamos que el sistema nos diga qué es lo que él cree, qué es la foto, en base a lo que ha guardado. Vamos a aumentar una función que sea para esto. Vamos a crear función clasificar. Lo que va a hacer es agarrar una imagen actual y ver si la imagen coincide con una de las anteriores. Si KNN dice, mira, esta es una imagen, es esta, es esta, la otra. Y nos manda un mensaje para ver cuál es la que ella cree que es actualmente. Porque vamos a hacer básicamente lo mismo acá. Porque vamos a copiar esto, que es crear una imagen. Y después preguntarle a KNN si qué cree ella, ¿verdad? Que también clasificar. Veamos qué hace esta función. Toma una foto de la información actual. Aquí está. Después le pregunta a KNN, mira, esta imagen, ¿tú qué crees que es? Si la imagen no encuentra ni un error, dice, es un tal cosa en el texto. Y después se llama a sí misma. Ni hay que volver a intentar clasificar. Y ella se va llamando una y otra vez por infinito, ¿verdad? Siempre y cuando la llamemos por una vez. ¿Cuándo es necesario llamarla? Cuando ya hay fotos guardadas. Porque sería inoportuno empezar a llamarla y no hay nada de información para poder clasificar, ¿verdad? Porque vamos a hacer en el loop o en el drown, en este caso. Si hay información lista para poder empezar a clasificar, que el sistema empiece a clasificar. Lo que vamos a hacer es ver si KNN tiene información. Si KNN tiene información, vamos a empezar a clasificar con la neurona. Si no tiene información, no vale la pena empezar, ¿verdad? El problema aquí es que si KNN ya está clasificando, va a volver a clasificar de nuevo. Y si está clasificando ya, cada bug lo va a hacer porque deberíamos evitar que eso pase. Una variable para decir cuando ya está clasificando full o troll. En el principio no va a estar clasificando y cuando ya esté clasificando, que no vuelva a clasificar de nuevo, ¿verdad? A reintentar desde el inicio. Veamos si todo funciona correctamente. El modelo ya está cargado. Ya está todo listo. Vamos a encender la lámpara y toda la información allá. Y voy a mandar a mi compañero que me ayude. Tenemos un problema. No hice un define. Ni es que él no aprende correctamente. He encontrado el error, el pequeño error. Le doy vuelta aquí. Lo voy a salvar. No. Ahorita vamos a entrenar que esto es nada. Pongamos un arduino. Entrañemos lo que es un arduino. Tomamos, moverlo. Ahora pone un redboard. Toma fotos al redboard. Moverlo un poquito. Regresar al arduino. Ya está. Es un arduino. Pero como no hemos tomado muchas fotos, el arduino se puede equivocar. Ponerlo de nuevo en otra posición que nos está un poquito rara. El semáculo se puede equivocar. Porque aún no ha aprendido. Porque le faltan muchas fotos para poder manejar. Si ustedes lo entrenan más, va a ser más fácil que él se equivoque menos. Y que sea más efectivo para poder extinguir. Felicidades. Ya tenemos una neurona que aprende imágenes usando KNN, ML5. Y P5. Si se llegara a equivocar, lo único que hay que hacer es tomar otra foto. Ahí se equivocó. Y no. Ahí está bien. Ahí está bien. Les voy a decir. Eso es un redboard. Y ahí va a aprender de manera correcta. Y no. Esperen el próximo video. En el cual vamos a agregar una área para poner un texto. Que nosotros definamos. Para no tenemos que crear botones. Así que lo queremos hacer así. Y en el próximo video veremos cómo manejar esto. Para salvar la neurona y cargarla. Porque si ahorita yo recargo la ventana. Yo pierdo todo ese conocimiento que la neurona aprendió. Y me toca volver a tener que entrenar hasta cero. Y eso sería algo emborroso si el proyecto es un poquito más grande. Por favor acompañen nuestra playlist. Suscríbanse al canal. Denle en esa campanita. Y si ya se suscribieron. Piensen en apoyarnos por Patreon. Queremos hacer más videos como este. Y nos vemos en el próximo video. Soy Chefe Carlos. Nos vemos en el próximo video. Adiós.